Hola, soy Mónica Tambini, vengo de Lima, Perú. Me siento muy contenta de participar de esta gran muestra de arte, esta fiesta que se hace en Miami de tanta importancia que convoca el Art Basel y gracias a la Galería Art Blend me encuentro presente aquí y a mi representante, Valeria Bugataz, que me ha permitido traer mis cuadros desde Perú para compartirlas con el mundo. Pinto flores abstractas y la motivación que tengo para pintar estas flores de diversos colores y de diversos modelos y formas es porque me inspira mucho la versatilidad que tienen las flores y lo que puedes transmitir a través de sus colores en una pintura.